Y aquí se toca la canción de Roberto Jordán Muchacha de Luna Camino tan simplista, naturaleza Muchacha traviesa, muchacha del bar Me pide su fuerza, me pide bien Me pide su tristeza, por la de amar Yo he visto que ahora sin saber quién era Y te pido ver a mí, me pide La 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 la, la 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 la, la 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 Camino tan simplista, naturaleza Muchacha traviesa, muchacha del bar Me pide su fuerza, me pide bien Me pide su tristeza, por la de amar Yo he visto que ahora sin saber quién era Y te pido ver a mí, me pide Muchacha de Luna, una baña de frío Allí en tu ausencia te quiero besar Camino tan simplista, mucha calenta Y ya se atraviesa, mucha de adentro Me pide su fuerza, me pide bien Me pide su tristeza, por la de amar Yo he visto que ahora sin saber quién era Y te pido ver a mí, me pide despertar La 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 la, la 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 la, la 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 Camino tan simplista, mucha calenta Y ya se atraviesa, mucha calenta La la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la, la 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 la, la la, la la la, la 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 la, la la, la la la, la la, la la, la 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 la, la la, la la, la la, la 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 Gracias.